Hay cielo y mar en tus ojos y nieve en tus cabellos, en tu corazón hay lumbre de nuestra tierra de fuego. Madre canaria bonita, risas, canciones y llanto, por ser madre y por canaria, siempre te he querido tanto. Madre canaria que reza, junto a la cuna mirando, al niñito que comienza a tender a ti sus brazos. Madre canaria que canta, el arrorro de los campos, que velas cuando yo duermo, que sufres cuando yo canto. Madre canaria que llora, cuando peno y cuando parto, que piensas siempre que soy, la de los primeros años. Tu lágrima en el rocío, junto a ti estoy pensando, y que tu madre canaria ría feliz a lo alto. Ría feliz a lo alto. Bueno, un aplauso más grande, por favor, a doña Josefa, esta canción a las madres canarias, que se escuche, Josefa, magnífico. Buenas noches, amigos, amigas, vecinos, vecinas, todos y todas a este fantástico recinto, al auditorio del doctor Juan Díaz Rodríguez. Estamos de enhorabuena, comienza el mes de octubre, huele a manzana, y eso significa que se acerca la fiesta de la manzana, la devoción a la Virgen de la Encarnación. Una fiesta muy importante para el término municipal de Valle Seco, para el corazón de la isla de Gran Canaria. Una festividad declarada de interés turístico regional, y nos depara un fin de semana cargado, pues, de eventos multitudinarios, pero arrancamos con nuestras tradiciones, el folclore, el baile, no solamente del carácter regional, sino esta noche también de carácter nacional, concretamente desde el norte. La música, los bailes de Cantabria, de la isla almana de Tenerife, concretamente del municipio de Santa Úrsula, por supuesto, de Gran Canaria, de la zona de la costa, la agrupación de El Bucio, y por supuesto, Avene Llara. Pero lo importante de todo esto es que este vigésimo primer encuentro folclórico-vene Llara se ha ido consolidando, año tras año, siendo un referente, no solamente para el municipio de Valle Seco, sino para toda Canaria, a la hora de potenciar, arraigar lo nuestro, nuestras tradiciones, el folclore. Pero hay que decir que esto no es posible, y me gustaría agradecer en este preciso instante a diferentes entidades que colaboran de forma muy importante para que esto sea realidad. Hablamos de la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria, la Consejería de Cultura del Cabildo de la Isla, y por supuesto, el Área de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Valle Seco, que hacen posible este importante evento. Un evento que no solamente vamos a poder disfrutar en la jornada de hoy, porque algunas de las agrupaciones estarán presentes en la jornada de mañana, porque mañana es sábado, sí, sí, es la 44 edición de la tradicional romería ofrenda. 44 años ha ido transcurriendo de esa importante celebración de devoción y sobre todo de solidaridad a nuestra compatrona, la Virgen de la Encarnación. Pero eso será mañana, del cual les invito a estar al presente. Hoy vamos a disfrutar y más en esta noche de esta cita que sin duda alguna contaremos pues con el grupo de danza Virgen de Eras Lindes y del Calmen, que nos llega desde Cantabria, la agrupación folclórica El Chorro, concretamente del barrio de Farrovillo, en Santa Úrsula, Tenerife, la agrupación folclórica Bucio de Tarucas, y por supuesto, la agrupación folclórica Avenechara. Nos van a interpretar a Rolal Guillanchón en de los próximos instantes, una berlina del escobonal, unas folías, a su vez también, un ciotepalmero, una malagueña, y cerrarán con una isa. Sin más preámbulos, un fuerte calor humano, qué mejor que un aplauso para la agrupación folclórica El Chorro de Farrovillo. ¡Gracias! ¡Gracias! El baile de la berlina Yo le llevo a mi morena las flores que voy cortando y entre ramito y ramito la berlina voy cantando. Bailando yo la berlina fue como te conocí y cuando malo la regla más me enamoré de ti. Bailando yo la berlina fue como te conocí y a cada paso que daba más me enamoré de ti. El baile de la berlina hay que saberlo bailar moviendo bien la cintura mirar vueltas al compás. El baile de la berlina hay que saberlo bailar moviendo bien la cintura mirar vueltas al compás. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Como bien ha dicho el presentador somos la agrupación folclórica El Chorro del Farrobillo encantadísimos de estar con ustedes esta noche aquí en Valle Seco agradecer por supuesto la invitación hecha por los compañeros y amigos del grupo Abenel Chara y también por supuesto al ayuntamiento de aquí de Valle Seco. Hemos empezado nuestra pequeña actuación es cierto lo que acaba de decir el presentador casi que acabamos de llegar al municipio solamente darnos tiempo de cambiarnos y subirnos prácticamente al escenario. Hemos arrancado como decía con unos aires de berlina en este caso con una berlina de la comunal y nos vamos ahora con unas folías folías de Tenerife y nos vamos a ver. En la tumba de una madre nunca se secan las flores nunca se secan las flores nunca se secan las flores mientras que haya un hijo bueno que sobre su tumba lloré mientras que haya un hijo bueno que sobre su tumba lloré en la tumba lloré en la tumba de una madre nunca se secan las flores nunca se secan las flores nunca se secan las flores siempre te querré y una voz en el monte que cantaba una folía que cantaba una folía No supe quién las cantó Porque del cielo venía No supe quién las cantó Porque del cielo venía Oí una voz en el monte Que cantaba una folía Aunque ya no te venga, nunca podrá Olvidar lo vivido entre tú y yo Un día nos quisimos con un amor Que no olvidarás Me preguntaré a una madre Si quiere contestación Si quiere contestación Como nace en la folía Del fondo del corazón Como nace en la folía Del fondo del corazón Pregúntale a una madre Si quiere contestación ¡Gracias! 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 Siente el corazón, por ver que no estás, no quiere cantar, no aguanta el dolor. Al ver que partir, la ausencia te da, sentir que no estás, me voy a morir. En la gavilla, lloraba. En la gavilla, lloraba, la que a sus hijos perdió. Y a nada le consolaba, y solo le pedía a Dios. Que con el Dios, nadie vará. Siente el corazón, por ver que no estás, no quiere cantar, no aguanta el dolor. Al ver que partir, la ausencia te da, sentir que no estás, me voy a morir. Campanas que van doblando. Campanas que van doblando. Comentario, por el alma de mi madre. Llegaré en la flor un momento Que mis ojos son canales Y me inunda el sentimiento Música Pues amigos, muchísimas gracias Nosotros nos despedimos encantadísimos de estar esta noche Aquí en Valleseco, es la primera vez que lo hacemos Agradecer por supuesto al compañero Pancho, a Benechara, a todo su grupo Por haber hecho posible que estemos un ratito con ustedes Desde Santa Úrsula, un lugar de buenos vinos De los mejores huaquinches de la isla de Tenerife Les traemos un cordial saludo Y cuando quieran estar por allá Pues saben que ahí tienen unos amigos En el barrio del Farrobillo Donde cada año hacemos nuestro festival Este año ya estuvo los compañeros de Benechara Y si quieren nos vemos en mayo del próximo año No me enrollo porque el festival continúa Y nosotros nos despedimos con una visita Muchísimas gracias por esos aplausos Y muy buenas noches ¡Aplausos! ¡Aplausos! Biffle Bajando por la lluvia Bajando por la lluvia Para San Luis yo me voy Bajando por la lluvia Para San Luis yo me voy A Valleseco venimos A la fiesta, a la manzana A bañe seco venimos A la fiesta, a la manzana Ejense un vaso de vino No se queden con las ganas No se queden con las ganas Y no esperen a mañana Bajando por la tonja Llego a la vera Me encontré con la muda De Doña Petra De Doña Petra, niña De Doña Petra Bajando por la tonja Rumba a la vera Señores, yo soy del campo Tengo las patas Tengo las patas Tengo las patas Tengo las patas Y para cantar la isa tengo la boca Tengo la boca salada Tengo la boca salada Tengo la boca salada Tengo las patas rojadas Ella vino, ella vino, ella vino Ella vino junto a los amigos Ella vino, ella vino, ella vino Ella vino junto a los amigos Hasta ver el amanecer ¿Qué les ha parecido la primera agrupación? La agrupación folclórica El Chorro De Santa Úrsula En la isla de Tenerife En esta ocasión nos traen Una agrupación que procede desde El norte de España, concretamente Desde Cantabria De Suances Hablamos del grupo de danzas Virgen de los Lindes y del Carmen Una agrupación que se formó Concretamente en el año 1992 Con el objetivo De recuperar las fiestas religiosas De su barrio De ahí conformaron Un grupo de danza Que en la actualidad Está compuesto por 45 componentes Decir que los trajes Que lucen nuestros danzantes Estos danzantes Pues son de Saldinera y Marinero En este sentido Fieles copias De los originales trajes De faena Usados en la villa En torno Al año 1880 Decir que dentro del repertorio Que tiene este grupo De danza Virgen de los Lindes y del Carmen Tienen 12 bailes O danzas Vamos a disfrutar Algunas de ellas hoy Hay que decir que Abrirán con la danza De arcos Luego Un cuevanuco Algo típico Concretamente de la zona Y difícil de bailar Seguro que sí Unas palderetas Palillos Y finalizarán en este sentido Con el baile de pañuelillos Pues yo creo que ya Tienen que estar ya Preparados después de Haber bajado Del escenario La agrupación El Chorro ¿Qué les parece Si rápidamente Le brindamos nuestro calor En las medianías de la isla Pues con mucho cariño Al grupo de danza Virgen de los Lindes Y del Carmen ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos Como bien dijo el presentador Somos el grupo virgen De las Lindes Y del Carmen De Cantabria De Suances en concreto Villa Marinera Y estamos encantados De estar aquí Con todos vosotros Solamente deciros Que hemos comenzado Con la danza De arcos floridos Y vamos a continuar Con el baile Del cuébano Representativo De las villas pasiegas Contaremos con los cuébanos A la espalda Y las albarcas Gracias Bien soбуres Y de las líneas pas wine Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos A continuación... ¡Aplausos A continuación... 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 ¡Gracias! 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 Ahora, vamos llegando poco a poco a su fin, En este importante encuentro nos vamos a quedar con grupos de la isla de Gran Canaria, concretamente el grupo Alfitrión, el grupo que organiza por 21º año este festival, la agrupación Folclórica Venechara, que hay que decir que naciera ya en el año 1992, el mismo año que el grupo de danza de los Lindis del Calme. Por otro lado tocarán un Duque de Cabras, una folía seguidilla de Gran Canaria y para finalizar una isla de Gran Canaria. Son las diferentes piezas que van a interpretar en la noche de hoy la agrupación Folclórica Venechara, acompañados en el cuerpo de baile por la agrupación Folclórica Bucio de San Andrés. La última estación en la noche de hoy en este importante festival con la agrupación Folclórica Venechara y la agrupación Folclórica Bucio. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada. De madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la calzada. Cuando en el cerro nos encontramos, pide en tus ojos que nos gustamos. Que nos gustamos, que nos gustamos, cuando en el cerro nos encontramos. El gopio en polvo, la miel de palma, hay que amasarlo con mucha calma. Con mucha calma, con mucha calma, el gopio en polvo, la miel de palma. Gente amargada, me dieron vino, y vi muy pronto, madrugada, un camino. Madrugada, 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 vieron vino. La gomerita de Punta y Ana, llévola siempre dentro del alma. Dentro del alma, dentro del alma, la gomerita de Punta y Ana. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada. De madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la calzada. Gracias. ¡Gracias! 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 Ando por el risco, saltando en la ladera, toda su gente entera corría atrás de mí. Ay, triste de mí, yo no quiero a la duda que te duelo a ti, me quiere a la viuda y si el tú que la quiere, a mí que se me da. Me coge en el barranco donde la piedra labra, dice el duque de cabra, la viuda es para mí. Ay, triste de mí, yo no quiero a la viuda que te duelo a ti, me quiere a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Repican las campanas porque el duque lo manda y es la viuda que canta y alegre para él. A ver, triste de mí, yo no quiero a la viuda que te duelo a ti, me quiere a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. La viuda con el duque hacen buena pareja y alajas que no dejan para poder vivir. A ver, triste de mí, yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. A ver, triste de mí, yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. A ver, triste de mí, yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Donde mi padre y mi madre cantaron folia junto. Donde mi padre y mi madre cantaron folia junto. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Señor de la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Señor de tu tierra mía, quiero dejar mi plegaría, al soplo de una folia. Quiero dejar mi plegaría, al soplo de una folia. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Ay, Cristo del navegante, Señor de esta tierra mía. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Señor de la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Y yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere, a mí que se me da. Tienes unos ojitos de pica bórate, de pica bórate. Cada vez que lo cierras, cada vez que lo cierras, yo siento el golpe. Yo siento el golpe, niña, yo siento el golpe. No sabes que soporte que me gusta el guirre, me gusta el guirre. Porque tiene la pluma, porque tiene la pluma, porque se atribe, porque se atribe niña, porque se atribe Señores tocadores pongan cuidado, pongan cuidado Que ya la seguidilla, que ya la seguidilla se ha terminado Se ha terminado niña, se ha terminado Señores tocadores pongan cuidado, pongan cuidado Que ya la seguidilla, que ya la seguidilla se ha terminado Se ha terminado niña, se ha terminado El techo bien hinchado y la voz quita como va un jesús Sopla fuerte y despacio, y el museo canta con paz y vento El museo no es caracola Es un extraño instrumento El museo no es caracola Y es un extraño instrumento Es un extraño instrumento El museo no es caracol El museo no es caracol El museo no es caracol No es un extraño instrumento Hoy también canta Bucio, su canto grave Como canta Bastaño, junto a los guanches Junto a los guanches, niña, junto a los guanches Hoy también canta Bucio, su canto grave La isla nació en un patio En el patio de una amada La isla nació en un patio En el patio de una amada Y por eso le pusieron Lo típico de Canarias Lo típico de Canarias En el patio de una amada De San Andrés a la playa Hay pocos metros Cuando la mar se navea Tienes de dentro Tienes de dentro, niña Tienes de dentro Y en San Andrés a la playa Hay pocos metros San Andrés duerme en la orilla Arrullado por las olas Arrullado por las olas El mar canza Arrullado por las olas Apresas en la zona Con eigres de caracola Con voces de caracola Arrullado por la zona La risa y la marea a todos lados Que roban con canarios, con canarios Los corazones, niña, los corazones La risa y la marea son los ladrones La risa y la marea son los ladrones Que roban con canarios, con canarios Los corazones, niña, los corazones La risa y la marea son los ladrones